Buenos días, hoy les voy a hacer una especialidad de la Francia, se llama Nipla. Aquí solamente utilizan la harina, la harina, huevos, la papa rallada y si necesitan agua le echan. Nosotros vamos a mejorar un poquito la receta, vamos a añadir lo mismo, papa rallada. Cogemos papa, la rallamos, la zanahoria, una buena cantidad, una zanahoria grande, dos huevos, vamos a utilizar la sal, harina de trigo, un poco de pimienta y yo voy a añadir yogur, yogur o cumis como lo llamamos en Colombia, yogur sin sabor, blanco y en algunos casos se puede usar leche en vez de agua, pero como quieran ustedes prepararlo. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos en un gran bol, vamos a echar una buena cantidad de harina, digamos, la mitad de estos son mil gramos, o sea, 500. Vamos a meter, vamos a añadir unos 500 gramos de harina, luego añadimos la papa, mezclar la papa y vamos a mezclar la zanahoria. Bueno, no tengo ni una mano, voy a tener problemas, para no dejar nada. Lo mejor es tener todo listo para mezclar, así yo les doy la receta más rápido también. Muy bien, muy bien, vamos a mezclar muy bien, a ver si la podemos dejar un poquito por aquí, aquí a un lado, así ya, listo. Entonces, después de que mezclemos, tenemos una buena mezcla con la papa y vamos a añadir los huevos. Y el segundo huevo, bueno, cayó una cascarita, no importa. Vamos a mezclar de nuevo. Bien, añadimos a esta mezcla, bien hecha, añadimos el yogur. Vamos a dejar de nuevo la quebra aquí. Añadimos de nuevo el yogur, ¿ah? En estos momenticos, a mí me gusta mucho añadir yogur, porque le da un muy buen sabor. Además, consumimos vitaminas, necesarias para el cuerpo. Añadimos un poco de sal, al gusto, más o menos, para la cantidad que usamos, es más o menos una cucharada grande, ¿ah? Para que no nos quede tan simple. Y un poquito de pimienta. Añadimos la pimienta, añadimos todo. Y vamos a mezclar, ¿ah? Hacemos una buena consistencia. La clave de esto es la consistencia, precisamente. Yo voy a mezclar, a ver si puedo. Fue una mala idea. Una sola mano. Bueno, voy a seguir mezclando mientras tanto. Acá vamos a poner un agua a hervir, que es donde vamos a echar precisamente la masa que tenemos. Vamos a añadir otro poquito más de agua. La idea es que ellas naden en el agua cuando las echemos. Entonces, esperemos que hierva, que hierva. Acabemos de hacer esta mezcla. Voy a dejar de nuevo la cámara por aquí. Para que pueda mezclar yo bien. Y ustedes vean la consistencia con la que debe quedar. No debe quedar aguada. Debe quedar bastante consistente, bastante dura. No tan dura tampoco. Ahora vamos a ver cómo queda. Bien mezcladita, bien mezcladita. Este es mi almuerzo hoy, ¿ah? Vale. Ya quedó mucho mejor la masa. Una buena cuchara para que no se parta. Porque necesito un poquito de fuerza. Ok. Bueno, en mi casa hay buenos comedores de mipla. Así que a veces toca hacer un poquito más de media, de medio kilo. Y somos solo tres. Bueno. Más o menos voy a tocar la consistencia. Es más o menos un poco... ¿Se la ven? Un poquito pegajosa. No puede quedar aguada. No se cae, miren. Muy bien. Voy a lavarme las manos. Y lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas... Unas bolitas. ¡Oh! Vamos a hacer unas pequeñas bolas. Que vamos a añadir en el agua. El agua ya está hirviendo. Lo que hacemos es... Más o menos esto. A ver, yo pego una cuchara limpia. Si la cuchara... En un agua ya... Aparte vamos a freír el aceite, el aceite o mantequilla. Cualquiera de las dos cosas. Y vamos a cortar pan en cuadritos para echarlo aquí. Y esperemos un ratito que... Ah, se está apagada la estufa. Ok. La ventaja del aceite es que no se quema. Con la mantequilla tenemos que tener cuidado porque un aceite quemado es dañino para la salud. Entonces lo único que hago es dejarlo fundir un poco y agregar el pan. Este lo vamos a dejar tostar. Y mientras tanto, como la batería se me había apagado, yo había echado ya los trocitos de nipla. Eché la mitad. Ahora echamos la otra mitad para que vean cómo es que se mete. Porque esto se debe dejar cocinar aproximadamente unos 10 minutos. Entonces aproveché. Van más de 5 minutos y ahora los podemos sacar. Estos van a quedar listos para que vean la receta terminada. Mientras tanto, a ver, voy a buscar un bol para poder echar la nipla que sale. Opa, ese ya desastre está acá. Perdón. Perdón. Ok. Y he... Voy a ponerlo aquí. Aquí ya empezó a fundirse el pan. Vamos a... A mezclarlo para que todo el pan quede con... Con la mantequilla. Y se pueda dorar. La idea es que doremos un poco el pan. Pan frito. Me acuerdo que mi abuelo hacía pan frito en mantequilla. En aceite. Pero, oh, lola, cuando uno se lo comía era la cantidad de aceite que salía también de él. Hay que hacerlo sin exagerar, pero me gustaba cuando estaba pequeña. Bueno, este pan lo dejamos allí. Ya la mantequilla ha sido absorbida. Ahora lo que dejamos, bajamos un poco el fuego para que se dore. Dejamos a muy alto fuego. Tenemos que estar pendientes. Aquí lo bajamos un poco. Está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Sacamos las niplas. Para poder echar las otras. Que vean ustedes cómo se aplican. Pongo aquí. A ver si no queden con agua. Porque hay más bien un estado de seco. Y voy a meter las otras. Ah, a esta le añadí un poco de cilantro. Oh, da mucho mejor sabor. Entonces, la idea es... Cogemos una porción. La metemos aquí con la cuchara y todo. Para que la cuchara se caliente. Así la nipla no se pegue. Y aplicamos todas de la misma manera. Cogemos pequeñas porciones. La metemos acá. ¿Veis? Esta es la idea. Pequeñas porciones. Pero muy grandes para que se cocinen rápidamente. Bueno, nuestro pan tostado ya está. Lo dejemos quemar. Solamente doradito. Aquí está. A quitarle un poco de calor. Mientras tanto, las niplas se van a cocinar. Y las que han salido... Vamos a coger una porción. Quiero que vean cómo queda la decoración. La colocamos aquí en el plato. La podemos acompañar con una buena ensalada. En este caso, ensalada puede ser... Y una porción de papas sobre el... Miren qué linda se ve. Vamos a echar un poquito más. Perfecto. Perfecto. A una próxima... A una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias.